Hola gente, aquí Manuel Malo en ARK. Atención a la guía de hoy porque va a estar bastante interesante. Vamos a ver al pequeño listrosaurio. Dinosaurio el cual es muy curioso y yo he apodado el elmo cosquillas. Vamos a ver, ¿dónde podemos encontrarlos para ir a tamearlos? Siempre o la inmensa mayoría de las veces cerca de costas, de ríos y en raras ocasiones por llanuras. Este pequeño dinosaurio o criaturita del señor no tiene montura. ¿Merece la pena tener una de estas criaturas por base o minibase de la cual dispongamos? Pues sí, pero no solamente una o dos, sino todas las que puedan ser. Y más allí donde nosotros criemos dinosaurios para atacar, como por ejemplo voces, los tiranosaurios rex, como para defender. Todo esto será gracias a su habilidad única la cual da una buena bonificación. ¿Qué es lo que come este pequeño dinosaurio? Este dinosaurio es herbívoro. Características principales. Bueno, dentro de lo que se cabe, es una criatura afable, completamente inofensiva y pacifista. Solo te atacará si tú le atacas a él. Para tamearlo deberá ser de manera pasiva. Acuérdense del vídeo que os hice hace ya tiempo de cómo tamear de manera activa y de manera pasiva. Pues bueno, esta es de las pocas criaturas que se pueden tamear así de manera pasiva. Simplemente en nuestro slot, en el último, pondremos su comida favorita y se la iremos dando tantas veces como requiera. Esto dependerá sobre todo del nivel del cual disponga el listrosaurio. Su comida favorita es la flor rara. Pero tenemos que echar mano a cosas que tengamos cerca o sean más fáciles de producir. Pues su segunda comida favorita es tan sencilla como la valla morada, la mejor berry. Dénsela hasta que al final nos acabe pillando cariño. Bueno, nos acercamos a un listrosaurio nuestro en cuestión y lo acariciamos. Y de ahí en adelante empezará su habilidad especial después de un bailecito o una voltereta hacia atrás. ¿Cuál es la habilidad especial de este pequeño dinosaurio, de esta pequeña criatura? Y es que es tan sencilla como todo dinosaurio o criatura nuestra que esté cerca de él, verá cómo recibe un potenciador el cual bonificará su experiencia un 1,35%. Y encima esta bonificación de 1,35% de experiencia durará 5 minutos. ¡Cinco minutos! ¡Jolín, chaval! Y encima cuando la bonificación acabe, ustedes simplemente vuelven a ir a acariciarle el lomo a su listrosaurio y la habilidad especial volverá a correr. Dando como resultado otra vez tener la bonificación de 1,35% de experiencia. Penalizaciones. Como se pueden ustedes imaginar, esta bonificación, ¿vale? No es acumulativa, sino esto podría volverse una locura de alucinar. Otra penalización es que el área de efecto de la habilidad en cuestión, ¿vale? Pues bueno, como ustedes se pueden imaginar, dentro de lo que se cabe es bastante, bastante recortada. No, no puedes tener un listrosaurio en una parte del mapa, activar la habilidad especial y tener a otro dinosaurio en otra parte del mapa y que ésta reciba la bonificación, ¿vale? Mientras más cerca esté el dinosaurio o la criatura en cuestión, el cual quieras bonificar, pues mejor que mejor. ¿Cómo sabremos que la habilidad se ha activado bien? Como ustedes están viendo, en lo alto de los listrosaurios se ven que hay una flechita verde con el símbolo positivo. Y alrededor del resto de criaturas y dinosaurios hay una flechita amarillita, la cual indica que efectivamente están siendo afectados por esa bonificación. Pero acuérdense, ¿vale? Y usen la cabeza. La bonificación tiene un área bastante normalita, tirando a chiquitilla para ser afectada y no es acumulativa. ¿Cuáles son las estrategias que yo uso? Lo dicho, envases o minibases en donde tengamos criaturas para atacar o defender. Recuerden que nuestros dinosaurios o criaturas ya tameadas, y las cuales no son fieles, tienen dos maneras de ganar experiencia. Una es tan simple como matando, en lo cual hasta ahí todos podemos llegar, ¿vale? Y la otra es comiendo siempre, preferiblemente, su comida preferida. En la inmensa mayoría de lo que viene siendo los herbívoros, pues serán los vegetales, gracias a los cultivos avanzados. Y en los carnívoros, pues será, dependiendo de si le gusta más el pescado o la carne, el corte de carne de primera o el corte de pescado también de primera. Estrategia. Usar la cabeza, ¿vale? Estrategia. Usar la cabeza. Por ejemplo, en el brontosaurio mío, han visto ustedes cómo he hecho yo con el listosaurio, ¿verdad? Prácticamente se lo he dejado debajo de una patita. Le doy a activar la habilidad y ¡pum! Recibe el brontosaurio la bonificación. Entre dos dinosaurios, digámoslo así, más grandes. ¿Cómo lo hago? Pongo al listosaurio en medio y ¡pum! Activo la bonificación. Entre otros dinosaurios, los cuales sean, digámoslo así, que abulten menos. Como han visto, el anquilosaurio y el... y otros... y otros do. Tengo a los dodos prácticamente como un huertecito para que me den sobre todo huevos. Pues simplemente ponemos a unos dinosaurios, los cuales los de ataque pegados a una pared. Activamos la bonificación. Otro listosaurio, más o menos, en medio de todo el campo. Activamos la bonificación. Y otro de los listosaurios en otra esquina, ¡pum! Activando también la bonificación. Y también usando también un poquillo la cabeza. Por ejemplo, como os vengo diciendo, esto de hacer que los dodos suban de nivel... A ver, es una tontería, ¿vale? Pero no es lo mismo, por ejemplo, usar la cabeza, como vengo diciendo, en un criadero de tiranosaurios rex. Porque queremos ir a raidear y destruir bases de la peña patadas. O queremos ir contra los bosses lo más chetado posible. Pues ya está, que los dinosaurios, que vale... Que no podemos ir con todos los dinosaurios a ir a martar y a cargarnos todo lo que veamos por aquí y en toda la isla, ¿vale? Es normal, porque si no sería un caos de alucinar. Pero de maneras pasivas, entre que se ocupan del huerto, de fabricar algo, de venga fórmula para arriba, fórmula para abajo, esto para arriba, esto para abajo... Ustedes llegan a su base, activan todas las bonificaciones del listosaurio y por lo menos los dinosaurios ganarán con el simple hecho de comer, ¿vale? Experiencia de manera pasiva. Así que, ¿qué? ¿Os ha gustado el vídeo? ¿Sí o no? ¿No o sí? ¡Ay, con el listosaurio! La verdad es que es una criatura a tener muy en cuenta. Yo por lo pronto me voy a ir despidiendo. Gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerda, dale al like, comenta y suscríbete. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!